Garrafont de Bonafont, los 19 litros más ligeros. Bonafont ayuda a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Yo siempre digo, yo la gran ventaja que tengo por sobre los demás presidentes de agencia me parece, si puedo tener alguna, es que yo aprendí del mejor, yo lo veo así. Yo estuve trabajando con el mejor, para mí Enrique fue, es y seguirá siendo siempre el mejor presidente de agencia que yo he visto. Yo creo que la fortuna que yo he tenido de tener a un padre con toda esa pasión y esa entrega a la publicidad y a lo que él decidió hacer es un aprendizaje de vida enorme para mí. Pero ¿por qué termina Chivert y será el 30 de abril? Porque se me acabó la fuerza de la mano izquierda y solté la rienda, solté la rienda. Yo alguna vez dije, me voy a morir en un blog en un escritorio. Después vino la tecnología y pensé que eso iba a ser sobre mi computadora. A pesar de que Enrique ahorita sé que está enfermo, es un hombre mayor, está enfermo, platicas con él y es el mismo tipo hiperlúcido que siempre ha sido y yo tengo sospechas de que no va a dejar la publicidad, de que no va a dejar la publicidad nunca, Enrique. Y quizás ya no una agencia tan grande, pero seguirá dando asesorías. Vaya, no podemos perder a Enrique en el mundo de la publicidad. No me deja de dar nostalgia el que Enrique haya mandado una carta diciendo que se retira. Como a todos nos dolió y nos sorprendió. Porque son de esos personajes que no se van nunca. O sea, no se va a ir nunca. Entonces duele mucho leer que escriba una carta cuando tú misma sabes que no... En primer lugar no me hubiera gustado recibir esa carta. Sé que la tenía que recibir en algún momento, pero no me gusta verla porque son de esos personajes que no deberían de irse jamás. Él no está pensando como una gente que se retira. Porque eso de que se retira a mí me parece que sería una pérdida. Yo cada vez que hablo con él, él siempre tiene algo que decir. Y eso que tiene que decir normalmente está viendo al futuro. Él siempre ha encontrado fórmulas nuevas de participar. Y lo que creo que lo va a seguir haciendo hasta que Dios se lo permita. El pescado, cuida tu corazón, ponte viva, come pescado. Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas. Come pesca. Al final era demasiado el espacio que lo ocupaba, que ocupa, en todos los sentidos de la palabra. Es un hueco difícil de llenar en cualquier lugar. Entonces, hasta para Mariana era como complicadísimo cargar ese apellido, descargar ese apellido. Ocupar ese hueco. Creo que Mariana tiene que hacer por su propio lado, su propia carrera y su propio camino. Pero ocupar ese hueco si está fuerte. Yo creo que si él mañana toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya me arrepentí al estilo Julio César Chávez. Se sube al rim y le rompe la madre a muchos nuevamente. Me da mucho gusto que a Estatus le haya interesado participar en estas despedidas mías de la oficina del oficio de publicista. Porque Estatus, hace muchos años, me dio la bienvenida en muchas de las agencias, no en muchas, porque tampoco fueran tanto, en varias de las agencias en las que estuve, que inicié y que hoy son parte de una historia que concluye. Campañas memorables como Raleigh, Interlingua, Peñafiel y Volkswagen, entre muchas otras, son el legado de este gran publicista. Enrique Givert es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!